Tiene una orden de arresto hace día, un tipo que se llama Domingo María María, a mi hijo lo presionó, le dijo a donde está tu mamá, que me va a matar, que me va a matar, yo no puedo ir a visitar a mi mamá, lo que se fue, de que me aconseguía, y la policía no me quiere ayudarme. ¿Pero es como? ¿Pero tu coñita hace una orden de arresto contra él? Sí, porque me tiró a dos puñalas. Ellos, una oficina de 5 mil pesos, lo agarran, después yo voy a vivir, le puse otra, estaba ahí, estaba, los presos aquí en Alicrim, ellos dicen que estaban inocentes, que ellos no sabían de saber que te arrestó, y el domingo lo sueltan, entonces me mandan para casa de acogida, y me dicen, te vamos a guardar la vida, cuando lo vamos a agarrar, y me dicen que me agarran, y me retienen allá, y tú sales detrás de él, y en la orden de arresto, le ponen la mano, nada más cuando me dieron. ¿Cómo se llama la persona? Domingo María María, yo no me quieren ayudar, entonces no me quieren hacer nada. ¿Y por eso no? ¿Ele amenazó a los niños? Al niño mío lo presionó, le dije, ¿a dónde está tu mamá? Le estaba atapagando, y el niño mío le dijo, yo no sé, la policía se la llevaron. Ok, ¿estabas buscándolo supuestamente para matarte a ti? Sí, él me tiró dos puñalas, me arrastró, a ser tía, a ver, ¿eh? ¿Dónde la fiscalía que ha llegado ahora con el joven que lo soltaba? La fiscalía no sabe nada de eso, nada sabe. ¿Cuál es nombre suyo? Udelaida, Valle Martínez. La fiscalía no sabe nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso.